La semana comienza con nuevo presidente en Cataluña, que tomará posesión en solo unos días. Lo siguiente será levantar el artículo 155 y que el gobierno de la Generalitat recupere las plenas competencias. Pero no esperen que con esto vuelva la normalidad o la estabilidad a la política. Al contrario, lo que se abre a partir de hoy es un nuevo capítulo de un impulso interminable, que pide a gritos la política con mayúsculas y que tiene efectos que van mucho más allá de Cataluña. Para empezar, el desgaste del gobierno de Rajoy es cada vez más imparable mientras Ciudadanos sigue haciendo leña del árbol caído. Segundo, porque se anuncian ya nuevas elecciones en Cataluña para este mismo otoño. Y esto distorsionaría todo el calendario político, desde el debate sobre la financiación autonómica a la especulación sobre un adelanto electoral en Andalucía, que sería precisamente para esas fechas. Y es que la inestabilidad en Cataluña y la cuerda floja por la que camina Rajoy, si algo hacen, es subrayar el valor de la estabilidad política aquí en Andalucía. Un adelanto electoral, si es que Susana Díaz se lo está pensando, sería complicado de argumentar. Y mientras tanto, la agenda de la semana nos trae nuevas movilizaciones sociales. Una es la huelga indefinida que han iniciado hoy en Andalucía los profesores interinos en demanda de más estabilidad laboral y que puede afectar a los exámenes de este tercer trimestre. Y de nuevo, los colectivos feministas que se echan a la calle este miércoles para exigir que de una vez por todas se ponga el dinero prometido para el pacto de Estado contra la violencia de género. Recuerden que se firmó en septiembre del año pasado y sigue metido en un cajón. Y un mensaje para los que pensaban que el 8 de marzo era una moda pasajera. Tomen nota porque este movimiento ha venido para quedarse. Hasta la semana que viene.